Hola, buen día vamos a hacer un replanteo de este problema haciendo algunos cambios si ustedes se fijan seguimos buscando la preimagen de un conjunto que está incluido en el conjunto de llegada en lo que solemos llamar W el conjunto de partida es BR3 y el de llegada coincide con el de partida sigue siendo R3 yo voy a usar ahora una forma de expresar los objetos de uno y otro que es muy útil para evitar en lo posible las confusiones a ver, yo tengo un conjunto de puntos o de vectores que es mi conjunto de partida que es R3 un conjunto de llegada, W, que también es R3 yo podría pensar de hecho en el espacio de tres dimensiones y en el espacio de tres dimensiones un elemento que es X1, X2, X3 un vector en este conjunto transformado va a venir a parar acá en uno que llamaremos Y1, Y2, Y3 cambié de X a Y para que quede claro donde estamos parados cada vez que escribimos algo de esto ¿ven? es una forma de diferenciar puede ponerle X1, X2, X3 siempre y cuando sepan donde están parados de hecho en la práctica dice X X1, X2, X3 bueno me dan la expresión o me dan la matriz de la transformación así que rápidamente voy a hacer el producto de matrices y reordenar eso para obtener la expresión analítica hago fila por columna 1 por X1 más 1 por X2 o sea, X1 más X2 segunda fila por columna menos X2 más X3 y esta fila por esta columna X1 más 2X2 más 3X3 llevado esto a una fórmula por así decirlo sería que el transformado de X1, X2, X3 es igual a X1 más X2 en la primer componente menos X2 más X3 y X1 más 2X2 más 3X ¿si? esos ese vector de tres componentes lo voy a llamar acá a esto Y1 Y2 Y3 ¿si? que sería esto no hay nada más raro que eso es lo que hemos hecho hasta el cansancio hasta ahora pero bueno vamos a hacer ahora estos planteos acá me dicen que en el primer caso el conjunto M es M es un punto solamente un punto o sea que yo tengo un punto en este lugar que es el punto 2 menos 1 3 ¿ven? ese es mi conjunto M1 podríamos ponerlo así para quedar un poco cargado esto es un conjunto unitario y me piden la preimagen ver ¿cuál es el punto acá? tal que transformado lo voy a poner transformado me de este quiere decir que yo estoy buscando en ese caso que X1 más X2 sea igual a 2 X1 más X2 igual a 2 menos X2 más X3 igual a menos 1 X1 más 2 X2 más 3 X3 igual a 3 y tengo un sistema de ecuaciones ¿si? si yo resuelvo este sistema de ecuaciones voy a llegar a la solución que estoy buscando si existe si el sistema es compatible voy a armar el sistema acá chiquitito y me queda la matriz ampliada 1 1 0 2 0 menos 1 1 menos 1 1 2 3 3 y empiezo a triangular empiezo a escalonar voy a hacer 0 esto restando ahora la fila 3 la fila 1 y me queda 1 1 0 2 0 menos 1 1 menos 1 esto menos esto es 0 2 menos 1 es 1 3 menos 0 3 y 3 menos 2 1 y ahora a la fila 3 le resumo la fila 2 para anular esto 1 1 0 2 0 menos 1 menos 1 0 0 0 0 4 0 ya está escalonado y si yo replanteo las ecuaciones tengo que 4x3 es igual a 0 por lo tanto x3 es igual a 0 acá tengo que menos x2 más x3 es igual a menos 1 como x3 vale 0 me queda que x2 es igual a menos 1 perdón más 1 menos x2 es igual a menos 1 y si x2 vale 1 voy a ver que x1 vale 4 es lo que hemos hecho muchas veces o sea que puedo decir que la preimagen la preimagen de el punto 2 menos 1 3 es un conjunto formado por un único punto 1 1 1 0 ven que lo pongo entre llaves es un conjunto esto no genera nada eso es ese conjunto nada bueno listo la primera situación si esto es la preimagen de este punto vamos a hacer algo similar con esto ahora lo voy a hacer acá a ver cuánto vamos a separar un poco para que esté todo juntito ahora a mí me dicen que el conjunto M2 está generado por este vector o sea que el conjunto M2 es una recta porque está generado por un único vector tiene dimensión 1 o sea que mi I1 I2 I3 es un escalar multiplicado por esto o sea para la situación 2 yo tengo que I1 I2 I3 un elemento de acá de este es un alfa por 2 menos 1 3 y nuevamente yo sé que esto es I1 esto es I2 y esto es I3 así que voy a armar mi sistema de ecuaciones digo I1 I2 I3 es igual a 2 alfa menos alfa 3 alfa planteo las ecuaciones esto es igual a esto X1 más X2 es igual a 2 alfa menos X2 más X3 igual a menos alfa X1 más X2 más X2 más X perdón más 2X2 más 3 X3 es igual a 3 alfa y tengo un sistema de ecuaciones cuya solución seguramente dependa de alfa ¿está? vamos a ver si yo resuelvo eso si yo resuelvo eso si yo resuelvo esto vamos a ver como nos queda vamos a triangularlo no tenemos mucho no tenemos mucho se me está desordenando un poco más de lo que yo quisiera voy a armar la matriz ampliada 1 1 0 2 alfa 0 menos 1 1 menos alfa 1 2 3 3 alfa y triángulo es muy similar a esta a la fila 3 le resto a la fila 1 me queda 1 1 0 2 alfa 0 menos 1 1 menos alfa 0 esto menos esto 1 3 y alfa después a la fila 3 le sumo la fila 2 y me queda 1 1 0 2 alfa 0 menos 1 1 menos alfa 0 0 4 y 0 bueno de acá tengo como solución que 4 x3 es igual a 0 por lo tanto de esta ecuación x3 vale 0 si yo reemplazo si yo escribo esta ecuación ahora vamos a ponerlo así menos x2 más x3 igual a menos alfa como x3 vale 0 me queda que x2 es igual a menos alfa menos x2 o sea que x2 es igual a alfa y si reemplazo acá en la ecuación de esto lo voy a hacer chiquitito por acá me queda que x1 más x2 estoy con esta es igual a 2 alfa quiere decir que x1 más un alfa igual a 2 alfa x1 más alfa igual a 2 alfa me queda que x1 es igual a alfa conclusión yo voy a tener que mi x1 x2 x3 va a ser igual a lo siguiente tal que cumpla esta condición la solución de esto va a ser x1 igual a alfa x2 igual a alfa y x3 0 o sea que va a ser alfa por 1 1 0 o sea que el alfa como un escalar entonces la pre imagen del conjunto m en la situación 2 es un escalar por esto es un subespacio vectorial generado por 1 1 0 acá tengo una recta y su pre imagen acá es otra recta la pre imagen es otra recta generada por esto eso sería la interpretación geométrica un punto va a un punto una recta va a una recta ¿si? eso tiene un nombre bueno vamos a ver ahora la última posibilidad esto vamos a separarlo ahí a mi me dicen que el conjunto m3 está formado por todos los vectores tales que cumplan sus componentes cumplan esto es la ecuación de un plano entonces lo más fácil va a ser reemplazar todo esto esto y esto acá ¿si? ¿por qué? porque a mi me interesa que estos elementos de la imagen cumplan con esto de ahí voy a sacar una relación para x1 x2 y x3 que me va a dar la pre imagen así que directamente digo si y1 más y2 más y3 es igual a 0 voy a tener que x1 más x2 eso es y1 más menos x2 más x3 más x1 más 2x2 más 3x3 debe ser igual a 0 bueno voy a poner unos paréntesis que no son necesarios cancelo este con este y tengo x1 más x1 2x1 x2 tengo solamente esto más 2x2 y x3 tengo acá 1 más 3 más 4x3 ¿si? quiere decir que la pre imagen del conjunto m es el conjunto de los x1 x2 x3 pertenecientes obviamente a r3 tal que 2x1 más 2x2 más 4x3 es igual a 0 y esto no es otra cosa que un plano o sea que m3 acá el conjunto m3 era un plano su pre imagen también era un plano con esta ecuación un punto va a un punto una recta va a una recta un plano va a un plano tienen la misma forma ¿si? cuando yo transformo un subespacio caigo en un subespacio de la misma forma transformo un elemento un conjunto y caigo en un conjunto de la misma forma eso tiene un nombre particular misma forma isomorfismo más adelante vamos a empezar a hablar de isomorfismos etc esta transformación es un isomorfismo